Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡F pistas, flores! ¡Gracias! ¡Gracias! Así es como se lava a Dios Para Santana Espíritu ¿Dónde está Santana Espíritu? ¡Levante la mano! ¡Eso! ¡Ella venga Santana Espíritu! ¡Sacosito a muchachos! Para Santana Espíritu ¡Sacosito a muchachos! ¡Y échale bonito! ¡Sacosito a muchachos! En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Vamos todos a lavar al Señor Compártelo sin guitarra Vamos todos a lavar al Señor Compártelo sin guitarra Así, así, así es como se lava a Dios Así, así, así es como se lava a Dios Abracense dos hermanos Abracense todos hermanos Abracense como hermanos, eso Así es como será la radio Abrazan todos hermanos Abrazan todos hermanos Abrazan todos hermanos Así es como será la radio ¡Eso! ¡Apocando los dos a los que me van a ir con el corazón! ¡Ven! ¡Cantada! ¡La mesa! ¡Ven! ¡Ahí va la gente que se encuentra en Estados Unidos! ¡Ahí va! ¡Sí! En la tierra se canta En el cielo se oye En la tierra se canta En el cielo se oye Vamos todos a la vara al Señor Con panteras y guitarras Vamos todos a la vara al Señor Con panteras y guitarras Así, así Así es como será la radio Así, así Así es como será la radio Abrazan todos hermanos Abrazan todos hermanos Segundo barrio Luego la fuerza Venga, asapos a las amas ¡Eh! ¡Aplandando los hermanos! ¡Eh! 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 ... asesaro la radio Ahí saludo para toda su familia Esa vez seguimos Enviándoles, enviándoles Saludos para ustedes Vamos con las manos arriba A ver, a ver Los que están ahí arriba Vamos con la parte de arriba Vamos a cantarla ¡No se escucha! Me alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, 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 alabaré Eso es, venga, venga Venga, venga, con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Venga, dice ¡A citoyen! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! Ahí es el aporte de arriba con los monos arriba. Dicen. Los que están todos aquí con las monos arriba. así que vamos señor, aquí en tu palma exaltado a la mesa con todos los hermanos son gloria 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 vamos a cantarla, a ver como dice venga, venga, venga se diga alabaré, alabaré alabaré, alabaré alabaré, alabaré alabaré, alabaré y a Lancash,fo. así que lo vamos señores esta tarde agradeciendo a todas las comunidades agradeciendo a Venta del Aire que está con nosotros las manos arriba venga venga eso es ah 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 Así que la vamos, señor, toda la gente que estamos en el futuro se te va a dar de bonita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un saludo para todas las comunidades. Para eso es. Para los amigos. Por eso es. Para los hermanos de El Calvario. Salud para ustedes. ¿Dónde están? Acá. De este lado. Por acá. Se escuche el aplauso bonito. A ver vamos a por aquí un guapanguito. Para los hermanos de la Virgen. Que quieren bailar. Los de El Calvario. Toda la gente de aquí. De Santana Centro. Santana La Mesa. Santana Guido. Vamos a ver si se pueden bailar un ratito. Bueno, vamos a darles un poquito de guapango para que se pongan a bailar, para que se les quite el frío. Sale pues, vamos a bailar un poquito de guapango y dice... Bailamos un ratito, baila, se baila, se bailamos eso. Ahora vamos a bailar, se agrega un ratito, bailamos eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Saludos para la gente de Basocos. Gracias. 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 Gracias.